¿Qué es la actitud y determinación? Que te cuesta trabajo, pero de repente ahí son los partidos que cuando la tienes hay que hacerla para poder abrir al rival, desafortunadamente no, ayer no hubo la puntería, en las pocas oportunidades que hubo no la puntería, pero bueno, pues hay que seguir apoyándolos, estamos a dos puntos del primer lugar del hexagonal, nada está dicho, yo creo que México va a mejorar mucho, estamos conscientes de que hay que ganar de visitante partidos importantes para poder aspirar a los tres boletos, pero reitero, tampoco hagamos un drama, está empezando esto, sí, creo que México ha dejado ir puntos, pues sobre todo porque ya los tenía los de Honduras, pero bueno, pues como todo, yo creo que lo principal y lo que necesita el grupo y el trabajo del cuerpo técnico no ha sido tan malo, entonces hay que apoyar, Sí, la federación debería tener una queja fuerte porque van muy muy claros, tres penales muy claros que no se le marcan a la selección y no quiere decir con eso, ya estás seguro que vas a ganar, pero son las oportunidades más claras que hay para hacer gol y ayer fueron dos y el contra Honduras fue uno muy claro y ahí te marcan uno que no es, entonces creo que sí hay arbitrajes que han sido muy malos en contra de la selección, digo, la verdad que en el partido contra Honduras ves las faltas de ellos y ninguna saca tarjeta y la primera falta de los mexicanos es tarjeta amarilla, entonces yo creo que son circunstancias que sí hay el no querer favorecer a México y aún así perjudicarlo, pero no es bajarse los pantalones, Chepo está siendo congruente, lo ha ido a buscar dos veces, o sea, lo que nos hemos enterado, yo no estoy seguro, pero digo, todos lo han puesto ustedes los medios, que Chepo y la gente de Chepo ha ido a España a buscar, a sentarse, a platicar con él, a invitarlo a participar, a estar dentro de la selección, si el muchacho se niega, digo, también, ¿qué hace el técnico? Ni modo que lo traiga con una pistola o una metralleta en la cabeza para que juegue, digo, la verdad que el cuerpo técnico ha hecho todo lo humanamente posible para que él esté acá, para aprovechar el gran momento que atraviesa, porque reitero, está siendo un jugador muy importante y está creciendo mucho en España, pero bueno, pues, si él no quiere, o no sé cómo haya sido la plática, ahí es donde cada uno tiene su verdad, tanto Vela como el Chepo, sabrán por qué no está él aquí, ¿no? ¡Gracias!